Hola a todos, bienvenidos a esta que es la doceava clase del curso de física computacional Entonces bueno, vamos a empezar Solo para recordarles que en la clase pasada ya empezamos con el álbum del temario que corresponde a álgebra lineal numérica Entonces bueno, en la clase pasada ya platicamos del problema de ax igual a b a lo que es equivalente O sea, el problema es resolver sistemas de ecuaciones lineales que por lo general asumimos que son de n por n Que bueno, es equivalente a invertir una matriz, a encontrar intersecciones de recta Que después vamos a ver que tiene que ver con resolver ecuaciones diferenciales Vimos que en general los sistemas de ecuaciones lineales pueden ser problemáticos O sea, que no necesariamente sea el caso de que la matriz sea de n por n O que no necesariamente sea una solución única, aunque sea de n por n Sin embargo, que si suponemos que a es invertible, o que el rango de la matriz es n O que el determinante es cinto de cero, es suficiente para saber que tiene una solución única Y bueno, platicamos que resolver un sistema lineal era una tarea tediosa y mecánica Que era fácil o simple de implementar en una computadora Platicamos de cómo se representan los vectores y las matriz en Julia Les mostré cómo hacerlas, cómo transponerlas, etc, etc Cómo construir matrices, vectores, etc, etc, cómo operarlas Y bueno, trabajamos con cómo operarlos Vimos cómo resolver un sistema triangular superior Cómo llevar un sistema general a un sistema triangular superior equivalente Y bueno, cómo resolver esto Y bueno, básicamente platicamos de eso El método de eliminación gaussiana, que es eso Que es llevar un sistema general a un sistema triangular superior Que se resuelve muy fácilmente Y es todo lo que vimos en esa clase Entonces, hoy vamos a continuar en el mismo hilo de resolver sistemas de ecuaciones lineales Ahora para sistemas de ecuaciones mucho más complicados Para sistemas de ecuaciones más elaborados Entonces, ya no vamos a versar sobre los métodos Ya no vamos a tratar ahora con métodos directos O con métodos como la eliminación gaussiana Que lo que hacía era resolvernos de manera exacta el sistema linear Vamos a utilizar lo que se llaman métodos iterativos Así que lo que vamos a hacer, les anticipo Es nuevamente construir sucesiones que convergen a la solución Así como hemos visto para otras cosas Como las iteraciones de punto fijo Como el método de Newton Todos aquellos métodos computacionales Que se encargan de construir una sucesión Que converja a lo que queremos Son métodos iterativos ¿Sí? O se llaman métodos iterativos Entonces, bueno, vamos a empezar con esto Ya sabemos que la eliminación gaussiana Es un método que Desluminado por favor Ya todo La eliminación gaussiana es un método Que da la solución exacta de un sistema lineal A x igual a b ¿No? Y por lo que vimos en la clase pasada O seguramente por su experiencia en la clase pasada Es un método que no es fácil de implementar ¿Sí? Que lleva tiempo implementar Y que no es fácil tampoco de comprender O deducir para todo No es un método tan simple Así, o sea, como ese es un método complicado en general Existen métodos iterativos Que generan una asociación de vectores X, K Que bajo ciertas condiciones Convergan a la solución deseada ¿Sí? Aquí me falta aclarar Lo voy a modificar una vez Mucho más sencillo De Entender e implementar Que genera una asociación de vectores X, K Noten que aquí la asociación O la K La estoy poniendo arriba ¿Sí? No estoy poniendo ahora la K abajo Como normalmente es aquí ¿No? Vamos a poner Nuevamente aquí me faltaron los Corchetes de una asociación ¿No? Nuevamente K va desde 1 Hasta infinito En teoría ¿Sí? Entonces vamos a construir Una asociación de vectores X, K Que bajo ciertas condiciones Convergan a la solución deseada Del sistema ¿Sí? Convergan a esta solución De aquí Entonces A diferencia de los métodos anteriores Donde hemos construido Asociaciones de números reales Ahora en este notebook Lo que ustedes van a empezar a cambiar Porque ahora lo que vamos a hacer Es construir una asociación vectorial ¿Sí? O una asociación de vectores Y a lo mejor ustedes están preocupados De que lo sea más complicado Pero vamos a ver en el notebook Que es mucho más Que es simple No es mucho más complicado Que una asociación de reales Entonces bueno Vamos a empezar Entonces Primero hay que hablar Un poco de computación Tenemos un preludio computacional Entonces ¿Cómo vamos a trabajar Con sucesiones de vectores? Una pregunta relevante Para ser Pues ¿Cómo vamos a representar Vectores en la computadora? ¿Sí? Entonces hay dos opciones Para representar los vectores En la computadora ¿Cuál es la opción 1? Pues la opción 1 Es utilizar algo Que es un arreglo de arreglos ¿Sí? Más bien Arreglo de arreglos Aquí está Arreglo de arreglos Entonces Cuando yo les aprendí Sobre los arreglos Platicamos que los arreglos Eran estas cosas Que contenían objetos Del mismo tipo Y solo vimos ejemplos Que tenían enteros O flotantes O strings O charts ¿No? Sin embargo También es posible Hacer que un arreglo De lo que contenga Sean arreglos ¿Sí? O sea que un arreglo En lugar de que contenga Enteros o flotantes O contenga en cada entrada Un arreglo ¿Sí? Ahora Nuevamente Como el arreglo Debe tener adentro Cosas del mismo tipo No puede haber un arreglo Que adentro tenga Un arreglo y listas O un arreglo y rañas Si un arreglo es de arreglos Cada elemento del arreglo Se vuelve un arreglo ¿Sí? Aquí voy a cambiar Nada más Vamos a ver Que contenga arreglos O lo estás Cualquier otro objeto Y le hable Como elemento ¿Sí? Entradición Entonces Nuevamente Vamos a aclarar Vamos a poner la aclaración Aquí Nuevamente Ya que un arreglo No puede tener Elementos De tipo Distinto Los elementos De un Arreglo No pueden ser Arreglos y listas O arreglos y rang Deben de ser objetos Del mismo tipo ¿Sí? Entonces Los arreglos Pueden tener arreglos Como objetos Dentro de ellos Pero tienen que ser Todos del mismo tipo ¿Sí? O sea Si todos son arreglos enteros Todos tienen que ser Arreglos enteros Etcétera Entonces ¿Cómo defino Arreglos de arreglos? Pues hago Ar Igual a 1, 2, 3 Entonces En lugar de su primer elemento Que sea un Escalar Que su primer elemento Sea un vector 1, 2, 3 Creo que el siguiente elemento Es otro vector 4, 5, 6 El tercero es Este otro vector 7, 8, 9 Y el último es este vector 10, 11, 12 Entonces Si yo corro eso Y le pido que me enseñe Con display ¿Quién es el arreglo Ar? Pues me regresa Es un elemento Es un arreglo De cuatro elementos Que lo que contiene ¿Se acuerdan que antes decía Array Y el tipo de lo que contiene? Lo que contiene ahora Son arreglos Ahora Es un arreglo Que contiene arreglos Dentro de Y esos arreglos Dentro de él Son de enteros ¿No? Entonces Ahora ese es el tipo De este arreglo Es un array De arrays Entonces Esto es un arreglo De arrays ¿Sí? Es como se define Igual que como define Unos arreglos Solo que en lugar de Darle elementos Números O flotantes Le damos como elemento Más listos ¿No? O más arreglos Entonces nuevamente Si accedemos al Iésimo elemento Del arreglo Obtendremos otro arreglo ¿No? El segundo elemento De Ar ¿Quién es? Pues es el arreglo De tres elementos Que tiene el 4, 5, 6 ¿No? Que es lo que ya habíamos visto De acá Ahora Si yo todavía quisiera Del arreglo De Ar Quisiera acceder Al jésimo elemento De él O al tercer elemento Pues que tengo que hacer Lo vuelvo a indexar Con corchetes cerrados ¿Sí? Los primeros corchetes Son para indexar Vamos a ponerlo acá ¿No? Los primeros corchetes Indexan Sobre Ar Y los segundos Indexan Sobre Ar ¿No? Entonces si me voy Ahora quedo Del arreglo Del elemento 2 El elemento 3 Pues obviamente Va a regresar el 6 ¿No? Corresponde a este 6 De acá Entonces bueno Podemos utilizar nosotros Esto para construir Arreglos paso a paso Con esta función Que se llama push ¿Sí? Con la función Que habíamos visto Que se podría construir Arreglos paso a paso También podemos Construirlos acá Entonces yo defino Esta función Que se llama Arreglo de arreglos push Que toma un valor n ¿Y qué va haciendo? Pues defino un res Que es el arreglo Que contiene A este Como primer elemento A este arreglo ¿Sí? Y después voy a construir N términos extra En realidad no son n Son n menos Son términos Adicionales ¿No? Entonces ahora Itero un i Desde 2 hasta n ¿Y qué sucede? Pues que Le voy a añadir Con push A este vector Otro vector ¿Sí? ¿Y quién va a ser Ese término? El nuevo término Va a ser el vector anterior Más este vector 1, 2, 3 ¿Sí? Vamos a Este es el código Ya nos corre la función Etcétera, etcétera Y ahora lo podemos Correr ¿Sí? Res Bueno Esto lo va añadiendo Una variable que se llama Res Que es donde yo inicié El primer punto Vamos añadiendo La res El anterior El res Es y menos 1 Más este vector Que es menos 1, 2, 3 ¿No? Y al final regresamos Lo que hay en casa Entonces Si yo defino res Igual a arreglo de arreglos Con 10 iteraciones Con n igual a 10 Y ahora pido imprimirlo Pues ¿Qué pasa? Pues nuevamente Empezamos en el punto 1, 1, 2 Que es el inicial Luego ¿Cuál es el que sigue? Pues el que sigue es 0, 3, 5 Que es lo que pasa Cuando a este le sumamos Menos 1, 2, 3 ¿No? Luego el que sigue Es 0, 3, 5 Sumándole menos 1, 2, 3 Que nos da menos 1, 5, 8 Y así sucesivamente Hasta llegar a este último Que es el menos 8, 19 ¿No? Entonces bueno Esta forma de A un arreglo Inicializarlo con otro Con otro arreglo Como elemento E irle metiendo En lugar de Números Otro arreglo Pues funciona ¿No? Y nos genera Otro arreglo de arreglos ¿Sí? Y nos permite así Así construir Una sucesión finita De vectores ¿No? Esto representa Una sucesión finita De vectores Este es el x1 Este es el x2 Este es el x3 Etcétera, etcétera ¿Sí? Es una sucesión de vectores Este arreglo de arreglos Es nuestra sucesión de vectores Que fuimos construyendo Además Paso a paso ¿No? ¿Cuál es la segunda opción? Pues la segunda opción Que en este caso Les va a parecer Un poco más larga A lo mejor Y más tediosa Es utilizar un arreglo 2D ¿Sí? Ya en la clase anterior Habíamos platicado Que las matrices Se podían utilizar Y que existían en Yule Y cómo definirlo Entonces Si todos los arreglos Que quiero coleccionar O más bien Los arreglos Todos los Los elementos De la sucesión De actuarial Son del mismo tamaño Que generalmente Así ¿Eh? Entonces los puedo almacenar En un arreglo 2D ¿Sí? Entonces acuérdense Que la anotación Para matrices Era que Las columnas Se las separaba Por espacios Y los arreglones Los superaba Por puntos y comas ¿No? Entonces Mi primer arreglón Es el 1, 2, 3 Que cada columna Se separa con espacio Luego mi segundo arreglón 9, 6, 4, 5, 6 7, 8, 9 Y 10, 11, y 2 Que ya cuando lo defino Me regresa este objeto ¿No? Entonces Ahora en esta representación De una asociación De vectores Sabemos que cada renglón Representa un vector ¿Sí? ¿Cómo accedíamos Al tercer renglón? Bueno En la clase pasada Lo vimos Había que usar Esta asociación De 3, 2 puntos ¿Sí? Y esto me regresaba El tercer renglón De esta matriz ¿No? Ahora Si yo lo que quiero Es ir aumentando Una matriz Lo que puedo hacer Es añadirle Un nuevo renglón Que va a estar Representado por un vector Mientras la función Vcat Que significa Vertical concatenation O concatenación vertical Y Antes debo Aunque debo De transponer Aunque debo De transponer El vector Antes de añadirlo Usando la función Transpose ¿Sí? Entonces Si yo hago Vcat Nuevo R Que es mi arreglo Pero que ahora está Como matriz Y luego Transpose De este vector Que es 13, 14, 15 Noten que lo que me regresa Es ahora sí La matriz De 5 por 3 O sea Con un nuevo renglón Donde el renglón nuevo Es 13, 14, 15 ¿Sí? Entonces Si yo hago esto O si yo corro esto Funciona sin ningún problema ¿Sí? Ahorita no se preocupen En la función Transpose Ni nada Solo Apréndense bien La sintaxis Entonces ¿Qué sucede esto En términos De la variable Nuevo R ¿Sí? Aquí Aunque yo le parece Que le añadí A nuevo R Esta cosa Noten que esto No cambia La variable Nuevo R ¿Sí? Si yo vuelvo a preguntarle A Julia ¿Quién es la variable Nuevo R Va a decir Ah no Pues simplemente es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sin el último renglón ¿Sí? Entonces Hay que señalar Que esto es Diferente A la mecánica De la función La cual Si cambia El vector Al que El arreglo Al que añadimos De manera Automática Entonces Para añadirle El vector 1, 2, 3 De manera Permanente A Nuevo A Debo Redefinir La variable ¿Sí? Perdón Redefinirla Y redefinir La variable Entonces ¿Cómo hago esto De redefinir La variable? Pues hago Nuevo R Igual a Lo que estaba Acá arriba Al VK De nuevo R Con transpose Si yo ahora Si hago Nuevo R Igual a VK Nuevo R Transpose No sé qué Y le pido Que me imprima Nuevo R Me aparece Todo esto ¿No? Entonces Bueno Esto es un poquito Más engorroso Y más largo De hacer Que la función De un push Pero también Me sirve Para ir Agregándole Y pues Obviamente Puedo utilizar Esto Para construir Una matriz Paso a paso ¿Sí? Una matriz Paso a paso Entonces Voy a hacer Ahora una función Que se ve Matriz VK Que inicialice En un punto 1, 1, 2 Como el pasado Y que le vaya Añadiendo términos Que sea el anterior Más Menos 1, 2, 3 Entonces Nuevamente Ahora Con la anotación De matrices Inicializo Res Como una matriz Así que tiene En la primera Fila Que solo tiene Una fila Que corresponde A esto Y aquí tiene El elemento 1, 0 Luego 1, 0 Y luego El 2, 0 ¿Sí? Así es como Lo representamos Y luego Lo que hacemos Es construir N térmicos ¿Sí? Entonces Nuevamente Vamos desde 1 hasta 2 a la 2N Bueno Desde 1 Igual a 2 Hasta N Y vamos Haciendo Que a res Le añadimos El anterior O sea Res Y menos 1 Más Menos 1 2 3 ¿No? Podemos Podemos Definir Esta función Definimos Res Igual a Matriz De acá 10 Enseñamos Res Y nos Queda Exactamente Lo mismo ¿No? 1 1 2 Luego 0 3 5 Luego 0 3 5 Luego Menos 1 5 8 Etcé Van Creciendo Vamos Entonces Bueno Esto Solo se los Comento Porque Como hoy Vamos a Construir Situaciones De Vectores Van a Tener Que Utilizar Estas Cosas Para Construir Las Succiones De Vectores Que Necesitan ¿Si? Ya sea Que les Guste Esto Más O Esta De Acá Más Pueden Utilizar La Que Quieran Si Yo Les Recomiendo Si Quieren Utilizar Esta Que Es Más Parecida A Lo Que Han Hecho Hasta Ahorita Y Les Va Costar Menos Trabajo ¿Cuál Es El Segundo Preludio Computacional Que Les Tengo Que Enseñar Algo Que Les Tengo Que Enseñar Hoy Es Algo Que Es Interesante Que Se Llama Es La Librería Linear Algebra Entonces ¿Qué Es Lo Que Siempre Que Trabajen Computadores Tienen Que Programarlo Julia Ya Tiene Una Librería Que Se Liner Algebra Con Código Para Realizar Estas Operaciones Se Van Aquí A Su Documentación Está En Este Link Les Aparece Como Usar La Librería Aquí Pueden Buscar Pueden Ver Ejemplos Etc Etc Entonces Para Utilizarla Esta Librería Es Una Librería Que Ya Viene Con Julia No Es Una Librería Que Tengamos Que Instalar Como Plots O Como Julia Esta Ya Viene Integrada Con Julia Entonces Que Hacemos Simplemente La Importamos Utilizando Este Comando Que Ya Conocemos De Linear Algebra Y Aquí Les voy A Poner Unos Ejemplos Simples Vamos A Definir Bec1 Y Bec2 Que Son Estas Cosas Acá Y Vamos A Utilizar Esta Función Nord Que Claramente La Norma De Este Vector Debe Ser Raíz De Dos Porque Es Esta El Cuadrado Más Esta El Cuadrado Al Igual Que La De Bec2 Y Claramente Su Producto Punto Debe Ser Uno Porque Entonces Es Uno Más Cero Más Cero No Entonces Si aquí La Norma Del Vector Uno Pues Es Quien Raíz De Dos Uno Punto Cuarenta Y Uno Cuarenta Dos La Norma Del Vector Dos Es Raíz De Dos Nuevamente La Norma De Bueno Producto Punto De Los Dos Es Uno Y Por Ejemplo Si Hacemos Norm Ahora De Bec1 Menos Bec2 Nos Va A Regresar La Distancia Entre Ambos Punto Aquí Lo Podemos Utilizar La Distancia Entre Dos Puntos Noten Que Es El Vector Justamente Uno Está Representado Por El Vector Cero Uno Uno Cuya Norma Es Raíz De Dos Tiene Sentido Entonces Por El Momento Solo Vamos A Utilizar Estas Dos Funciones De Norm Y De Dot Principalmente Norm No Vamos A Utilizar Dos Tantos Solo Es Importante Que Librería Porque En El Futuro Vamos A Utilizar La Siguiente Clase Vamos A Utilizar Si Quieren Logar Lo Futuro Entre Paréntesis Siguiente Clase La Librería Será Importante Entonces Bueno Ya Se Acabaron Los Preludios Computacionales Y Ahora Si Vamos A A Los Métodos Iterativos Para Resolver Los Sistemas Entonces Como Siempre Acuérdense Que Vamos A Suponer Que Tenemos un Sistema Ax Igual A B Con Solución Única Si O sea Que El Determinante De esto Es distinto De cero Que El rango De la Matriz Es n Etc Etc Que Es un Sistema De n Por A Entonces 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 Explicitamente Nosotros Sabemos Que El sistema Tiene De la Siguiente Forma Ahora Ya Sabemos Que Generalmente Puede Que No Sea Así Pero Igual Vamos A Suponer Que Todos Los Elementos De la Diagonal Son Distintos De cero Y sabemos Que Eso Se Puede Hacer Porque Por El rango De la Matriz O Por La Suposición De Que Es De Solución Única No Puede Darse Que En Una columna Todo Sea Cero Necesariamente Tiene Que Así Podemos Lo Que Podemos Hacer Es Que Podemos Despejar X Y De Su Respectiva Ecuación De La Es O sea Podemos Despejar Cualquier X Y De La Y Es Ecuación Y Eso Nos Va A Permitir Ponerlo En Términos De Los Otros X J Que Son Distintos A El Y Eso También Gracias A Sabemos Que Estos A 1 1 Y Esos Elementos De La Diagonal Son Distintos De Cero Si Despejamos Este De Aquí El X 1 Que Pasa Pues Todo Este Cacho Se Va Hasta 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 1 N X Luego El X 2 Pues ¿Quién Va A ser 1 Entre A 2 2 Siguiendo La misma Lógica Multiplicado Por B 2 Menos El A 2 1 Más El A 2 3 Más Etc Etc Y Así Hasta Que Llegamos A Que El X N Sea Igual A 1 Entre A N N Por B N Menos A N 1 X 1 Etc Todos Hasta N Menos 1 O sea Noten Que Aquí X 1 Queda En Términos De Todos los X J Distintos De 1 Y X 2 Queda En Términos De Todos X J Distintos De 2 Así Van Quedando Despejamos De Cada Ecuación Cada 1 Entonces ¿Cómo Se Generaliza Cuál Es La Fórmula De Este Despeje Pues La Fórmula Es Justamente Que X Y Es Igual A 1 Entre A Y Multiplicado Por Bi Menos La Suma Desde J Igual A 1 Hasta N Cuando Para Pidiendo También Que J Nunca Sea Igual A Y Que J Sea Distinto De A Y J X J Este Es El Despeje Que Se Tiene Para Cada Uno Entonces Vamos A Utilizarnos Esta Expresión Para Generar Una A Sucesión Recursiva De Vectores Que Va A Estar Definida De La Siguiente Forma Si Esta Definición Es Entrada Entrada Entonces El Yésimo Elemento Del Elemento T De La Sucesión O sea Al Paso T De La Sucesión Pues Obviamente Si T Es Igual A 1 Va A Ser Un X Inicial Un X Inicial Arbitrario Que Yo Escojo Si Un Arbitrario Escogido Por Pero Si T Es Más Grande Que 1 Que Va A Pasar Pues Vamos A Utilizar Esta Ecuación De Aquí Para Actualizar El Valor De X Y Como Función De X En Los Tiempos Anteriores Entonces X Y Va A Ser Igual A El A Y Y Multiplicado Por BI Menos La Suma Desde J Igual A 1 Hasta N Para Todos Los J Distintos DI De AIJ X J Pero En El Tiempo Anterior En La Iteración Anterior Entonces Cuando T Es 2 Por Ej Pues Quienes Van A Tomar Aquí Los X J Pues Los Iniciales Arbitral Cuando T Es 3 Van A Tomar Los Que Calculemos En 2 Así Sucesivamente Entonces De Esta Fórmula De Este Despeje Inocente Suponemos Que Nos Da Una Regla De Actualización Así Es Como Deducimos Esta Regla Entonces Es Muy Sencilla Es Muy Intuitiva Y Simplemente Hay Que Hacer Esto Es Muy Arbitrario Entonces Antes De Que Implementemos Esta Sucesión En La Computadora Vamos A Reducirla A Una Forma Mucho Más Compacta Y Eso Es Un Ejercicio Entonces ¿Cuál Es El Ejercicio Que Ustedes Tienen Que Escribir Estas Ecuaciones X X Igual A C Vezes X Más D Con C Una Matriz De N Por N Y D Un Vector De N Entrada Entonces Ustedes Deben De Hacer Esto Y Deben Describir Explicitamente Quién Es La Matriz C Y Quién Es La Matriz D ¿No? Si Quieren Aquí Vamos A Aclararlo De Una V Forma Matricial Con V Just Debes Mostrar Explícitamente Los Elementos De C Y D Entonces Esto Es Muy Sencillo Y Como El Hint Que Les Doy Es Que La Matriz C Debe De Tener Cero En La Diagonal Si Entonces Deben De 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 Encontrar Quién Es La Matriz C Y La Matriz D Que Convierten Este Sistema De Ecuaciones En Les Adelanto Que La Matriz C Va A Tener Ceros En La Diagonal Si Está Mal Disculpen Ya De Esto La Matriz Va Tener Esos Ceros En La Diagonal Ya Que Hagan Ejercicio Ya Que En La Matriz C O Como Es La Forma La Matriz C La Asesión Recursiva De Vectores Puede Escribirse De Manera Muy Compacta Si Ya No Hace Falta Escribir La Entrada Entrada Si No Ya La Pueden Escribir De Manera Vectorial El Vector En El Tiempo T O El Vector En La iteración T Pues Si T Es Igual A 1 Es El T T T Más T T T Más T T Ya Muchas gracias. Entonces, bueno, este es el método de Jacobi, ¿no? Esta es la asociación que definía el método de Jacobi. Nuevamente, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que implementar una función Jacobi ABTX inicial, que ¿qué haga? Pues que les construya T términos del método de Jacobi, ¿sí? O sea, la asociación va a tomar ABT y les va a construir los primeros T mayúscula términos de la asociación vectorial XT que corresponde al método de Jacobi, o sea, de esta asociación. Entonces, la función debe de regresar o un arreglo 1D o un arreglo 2D, ¿sí? O sea, un arreglo de arreglos, aquí vamos a aclarar, un arreglo 1D, un arreglo de arreglos, entonces, o una matriz, ¿no? Que son los dos métodos que vimos que representan sus asociaciones vectoriales, ¿sí? O sea, la asociación debe de regresarles o un arreglo 1D o un arreglo 2D, ¿sí? Lo que ustedes prefieren. Entonces, tienen que implementar una función que haga el método de Jacobi. Y ya. Entonces, como sugerencia, pues obviamente primero utilicen, construyen la matriz C y el vector D, y luego utilicen la multiplicación de matrices, no las multiplicaciones, sino la multiplicación de matrices por vectores y las sume vectores para hacer su código muy compacto, ¿sí? Para hacer su código más compacto. Recuerden que también tienen que utilizar la función copy para hacer una copia de un arreglo, a la hora de definir tanto C como D, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ver que tanto C como D están dados en términos de los vectores B y D, la matriz A, ¿sí? Entonces, a la hora que definan C y D tienen que utilizar la función copy para que no haya problemas en que cambien valores de C y de D o que hagan cosas raras, ¿sí? Entonces, para que no cambien cosas de A y de B, utilicen copy y hagan una copia de C y de D, ¿no? ¿Y cuál es el ejercicio de A y de D? Ya no quiero que construyan términos arbitrarios de la sucesión, ¿sí? Quiero que me construyan los primeros M, quiero que la función tomo como argumento ahora la matriz A, el vector B, una epsilon y el punto inicial, y que ahora me construyan términos de la sucesión hasta que se cumpla la propiedad de que AXM-B es más chico que epsilon en norma, ¿sí? Aquí ya no hay valor absoluto, aquí le estoy pidiendo que sea en norma, ¿sí? ¿Cómo van a calcular la norma? Pues con lo que les enseñé acá arriba, con la librería, justamente, Diner Album, ¿sí? Entonces, bueno, implementen el método Jacobi ahora con tolerancia, ya no con número fijo de iteraciones, ¿sí? Entonces, nuevamente, la función les debe regresar un arreglo 1D, pues el arreglo de arreglos, o el arreglo 2D que corresponde a una matriz, ¿sí? Como ustedes quieren representar la sucesión de vectores. Después, ¿qué van a hacer? Ya que hayan construido todo eso, pues van a utilizar cualquiera de las dos funciones anteriores para resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Que tiene la solución exacta, que está aquí, X igual a 2, D igual a 4 y Z igual a 3, ¿no? Cuando hagan eso, por favor, quiero que revisen si el algoritmo converge, si el algoritmo genera una asociación que converge, así que no me vamos a cambiarla. La asociación resultante converge, o sea, que me digan si sí converge, o si tarda mucho, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después quiero que grafiquen el error absoluto como función del paso de la iteración, y que díganos sobre cómo tiende el error absoluto, ¿sí? Nuevamente, ¿quién va a ser el error absoluto? El error absoluto va a ser su XK menos su X solución, ¿sí? Que va a ser nuevamente una diferencia de vectores, y el error absoluto va a corresponder a la norma de ese vector, ¿sí? Si quieren aquí podemos aclararlo. Una minuto, una más. Entonces tienen que graficar, ahora sí, perdón, el error absoluto que corresponde a la norma entre XT y la X analítica, que está acá, como función del paso T de la iteración, ¿sí? Y digan algo sobre su tendencia, ¿sí? Digan algo sobre cómo va haciendo el resultado analítico, ¿sí? Si quieren aquí vamos a ponerle X exacto. Entonces, bueno, tienen que hacer todo esto, ¿no? Implementar el método con dos maneras, una de tolerancia y una de número de elementos de la solución, y resolver simplemente este sistemito, ¿sí? Muy bien, muy sencillo. Entonces, bueno, vamos a ver ahora un tema mucho más avanzado que, pues, espero que no les cuesta un trabajo, pero vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, aunque nos parece muy útil y sencillo el método de Jacobi, o el método de Jacobi, que como vemos utiliza una asociación muy bonita y muy simple de construir, el método de Jacobi puede resultar muy inestable, ¿sí? Entonces, reordenen el sistema del ejercicio 4, este sistema que está acá, de la siguiente forma. Tienen que reordenar el sistema del ejercicio 4 de la siguiente forma, ¿sí? Ahora pongan la ecuación que va con menos 2 hasta arriba, ¿sí? Cambian el primer renglón, con el primer y el tercer renglón, cambian los entre ellos, cambian los de esta forma. Entonces, ahora intenten utilizar la función Jacobi, perdón, la función Jacobi para un número pequeño de iteraciones, ¿sí? Ahora intenten la función con un número de iteraciones fija y vean si el método converge, ¿sí? Van a ver que no, que con este sistema no necesariamente converge el método, ¿sí? Simplemente cambiamos un par de renglones del sistema, solo cambiamos el orden, y van a ver que ahora el método no converge, ¿sí? Entonces, existe una manera de mejorar el método de Jacobi, haciendo un cambio teórico muy sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a recordar el método de Jacobi entrada-entrada, ¿sí? Entrada-entrada era que el x sub i en la iteración t, pues si t es igual a 1 es el inicial, y para t mayor que 1, pues es esta ecuación, ¿no? A sub ii multiplicado por bi menos, es todo esto, ¿no? Con todos estos x evaluados en el t menos 1, ¿no? Entonces, para calcular xt, x it, utilizamos todos los t menos 1 anteriores para todos los j distinto de i, ¿sí? Entonces, como simultáneamente utilizamos todos los del tiempo anterior, los de la iteración anterior, esto nos permite escribir los pasos de la sucesión en términos de matrices, más bien aquí vamos a ser más precisos en términos de escribir el paso de la sucesión en términos de la matriz c, y del vector d, y hacer todo mucho más compacto, ¿sí? Y eso además nos permite actualizar todos los x y t simultáneamente, es decir, con una misma operación para todos, con la operación del vector, con la x cx igual a, perdón, x igual a cx más d, ¿no? Entonces, ahora solo quiero que piensen qué sucede si en lugar de actualizar todo el vector, si, todo el vector si quieren, vamos a aclarar a cuál me refiero, x t, en lugar de querer actualizar todo el x t simultáneamente, vamos actualizando cada entrada en el orden en el que aparece, ¿sí? Actualizamos el x1 primero, hacemos primero esta operación, después hacemos esta operación, y después hacemos esta, y así hasta llegar al n, ¿sí? Vamos actualizando primero el 1, luego el 2, luego el 3, etc, etc. Entonces piensen que lo vamos a ir haciendo así, vamos a ir haciendo 1 por 1. Entonces, nosotros sabemos que en la fórmula para x2, en el tiempo t, o en la iteración t, sabemos que aparece x1 de t-1, ¿no? Entonces, si realizamos las operaciones una por 1, aquí podemos ver, aquí hay que aclarar, ¿no? A la hora de calcular x2 en el tiempo t, a la hora de calcular x2 en el tiempo t, ya habríamos calculado x1 en el tiempo t, ¿sí? Por lo que podríamos utilizar ese, ese valor, en lugar de utilizar x de 1 en el t-1 en la fórmula de x2t, ¿sí? Y así tendríamos que x2t es 1 entre a22 multiplicado por b2, menos a21 en x1 en el tiempo t, y todos los demás, todos los que están adelante, el x3, todos esos, en el t-1, ¿sí? Y esto se puede hacer porque ya hicimos primero el 1, ¿sí? Fuimos haciendo primero el 1. Después, para actualizar el 3, podemos repetir el mismo argumento, y en lugar de utilizar xt-1 y xt-2, podemos utilizar xt y x2t, x1t y x2t, ¿sí? Y entonces, ¿cómo queda x3? Pues x3 queda 1 entre a3t, b2, aquí perdón, esto es b3, b3 menos a31 de x1 en el tiempo t, menos a32 de x2 en el tiempo t, y todos los más en el t-1, porque no los hemos actualizado. Y eso se puede generalizar. Lo podemos generalizar y para el iésimo lo que vamos a hacer es que, primero vamos, para todos los más chiquitos que él, para todos los que están desde j igual a 1 hasta i-1, vamos a utilizar el del tiempo t, que ya lo conocemos, y para todos los que van desde i más 1 hasta n, vamos a utilizar el del tiempo anterior, el del t-1, que todavía no los hemos calculado. Entonces, ya utilizando esta fórmula, podemos reescribir la asociación recursiva, término a término, así. Entonces, el iésimo elemento es el inicial, para t igual a 1, y para t mayor a 1, pues ¿qué hacemos? Actualizamos, utilizando la fórmula, todos los xj en el tiempo t actual, para los que ya actualizamos, para los de j igual a 1 hasta i-1, y para todos los que van desde i más 1 hasta n, utilizamos el tiempo t-1, porque acuérdense que vamos actualizando paso a paso, vamos haciendo primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, entonces podemos utilizar para el 2 lo que ya actualizamos del 3, y luego para el 3 lo que ya utilizamos del 1 y el 2, y así. Entonces, este método para aproximar una solución lineal del sistema es algo que se llama el método de Gauss-Siedel, o Siedel, como quieran decirlo. Y en general es mucho más estable que el método de Jacob, es mucho más útil. Entonces, ¿cuál es, de qué se trata ahora el asunto? Pues obviamente ahora lo que tienen que hacer es utilizar una función Gauss-Siedel, déjenme un minuto, por favor. Ya, una disculpa. Deben de implementar una función que se llame Gauss-Siedel, que nuevamente le regrese, bueno, que tome como argumento la matriz A, el vector B, el número T de iteraciones y la X inicial, y lo que debe hacer es generar los primeros T términos de la asociación vectorial que corresponde al método de Gauss-Siedel. Y pues nuevamente quiero que lo que me regresen ustedes de la función sea un arreglo, o sea, un arreglo de arreglos, o un arreglo 2D. ¿Sí? O sea, la asociación representaba un arreglo 1D o un arreglo 2D. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Pues quiero que noten que para hacer esto tendrán que, van a tener que hacer un ciclo for sobre las entradas de los vectores, dentro del otro ciclo for, que es el número total de iteraciones, para ir construyendo entrada por entrada el vector correspondiente a la actualización. ¿Sí? Entonces, aquí ya no van a poder actualizar todos de Hall-On, ya no pueden utilizar un solo ciclo for para ir generando el siguiente término y el siguiente término. ¿Sí? Van a tener que tener un ciclo for y dentro de él, otro ciclo for, que les vaya generando uno por uno todas estas X y Y, y ya cuando acabe el ciclo for, ya ahora sí pueden actualizar el vector completo. ¿Sí? Pueden añadir el vector completo a su lista. No pueden hacerlo de Hall-On, ¿sí? Tienen que hacer otro for para irlo haciendo en orden, para ir construyendo el vector en orden y luego ya lo añade. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, el ejercicio 6 y luego el ejercicio 7, pues es que ahora utilicen el método del sistema, el sistema del ejercicio 4, pero ahora utilizando el método de Gauss-Ciedel, ¿sí? Vean igual cuál es el regalo absoluto y vean si converge más rápido que el método de Jacobi y también intenten el sistema del ejercicio 5. Vean si el método de Gauss-Ciedel sí puede resolver ese sistema o si también falla como el método de Jacobi. ¿Qué es lo último que vamos a ver en esta clase? Bueno. Lo último que les quiero comentar es otra manera de resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Bueno, igual en principio no se preocupen, el método de Gauss-Ciedel es más tardado, es más largo de implementar, tomense su tiempo, tenga paciencia con él y cuando hayan terminado vayan, vayan aquí esta parte del operador antidiagonal de Julia, ¿sí? Entonces, en general como es muy importante resolver sistemas lineales, Julia ya tiene una forma automática implementada para resolver sistemas lineales, ¿sí? Entonces, van, ahora tómense por ejemplo el sistema lineal del ejercicio 4, ¿sí? Vamos a definir a1 que es la matriz asociada al sistema lineal del ejercicio 4 que es esta, 4 menos 1, 1, 4 menos 8, 1 y menos 2, 1, 5, ¿no? El vector solución que voy a anotar v1 que es 7 menos 21, 15, ¿no? Entonces noten que si yo utilizo esta sintaxis de result es igual a a1 diferencia con b1, resulta que se convierte en la solución del sistema de ecuaciones a1 por x igual a b1, ¿sí? Este operador antidiagonal nos resuelve este sistema de ecuaciones representado por esta matriz a1 y por este b1, ¿sí? ¿Qué hace este operador o cómo funciona este operador? Este operador de Julia utiliza métodos más avanzados para sistemas lineales de los que les mostré aquí, ¿sí? Para sistemas lineales hay muchísimos métodos, eso es a lo que vamos a ir ahorita, entonces no todos los métodos son igual de buenos y Julia tiene implementados unos métodos muy muy buenos que yo no podría implementar, entonces yo les enseño igual a utilizar lo que ya está implementado para que sea rápido y sea bueno cómo pueden resolver sistemas lineales también, ¿no? No todos tienen que implementar ustedes también se puede hacer así, ¿no? A lo mejor ustedes ahora están sufriendo de coraje pensando por qué Aldo nos hizo ver tantos métodos tan complicados para hacer esto si Julia ya lo tenía implementado, pues porque el asunto del curso es justo eso, que ustedes aprendan cómo funcionan algunos algoritmos, sino que utilicen lo que ya existe, si fuera a utilizar sólo lo que ya existe o enseñarles a utilizar lo que ya existe, pues no tendría chiste el curso, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio 8? Pues que resuelvan los sistemas del ejercicio 5 de esta clase y del ejercicio 7 de la clase 11, ahora utilizando el operador antidiagonal de Julia, ¿no? Y vean si las soluciones se obtienen más rápido que con los otros métodos empleados, ¿no? ¿Y a qué me refiero con más rápido? Pues aquí simplemente y e el tiempo de cómputo es menor que con los otros métodos, o sea, si hacer estas líneas de código y correr esto es mucho más rápido que lo que les había enseñado, que los métodos, que lo que tardan en correr sus funciones de gaussid, de jacobi, de eliminación gaussiana, todas esas ¿ya? O revisen que es más rápido si utilizar eso o utilizar el otro Ya, para concluir nada más, la sección esta de la visión general que les debía desde la vez pasada, ¿no? Entonces, los sistemas lineales, o resolver sistemas lineales, es algo que surge en muchísimas áreas, ¿sí? Es importantísimo y es fundamental para matemáticas y física Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan varios métodos para resolverlos y que no conozcan solamente uno Entonces, de todos los métodos que les enseñé, en el día a día de la investigación, ninguno es utilizado mucho, ¿sí? Porque no son suficientemente buenos para lo que se necesita De los que más se utiliza es el método de gaussidel, ¿sí? El método de eliminación gaussiana también se utiliza Sin embargo, como es muy largo para, pues, ¿por qué no se utiliza en el día a día? Pues, son muy lentos para resolver sistemas de tamaño grande O sea, n mayor o igual que 100, por ejemplo, o que 1000 Sistemas de 1000 por 1000 no lo resuelven tan rápido la eliminación gaussiana o el de Jacobi, ni el de gaussidel, ¿sí? Y de todos ellos, el de gaussidel es el que más se utiliza Cuando vayamos al final del curso, vamos a ver que a la hora de resolver ecuaciones diferenciales parciales Surge mucho este problema de resolver ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, lo vamos a tener que utilizar en ese punto Ahorita nada más es para enseñarles el problema per se Pero después vamos a tener que utilizarlo para resolver otros problemas Entonces, bueno, eso es todo lo que corresponde a esta clase Ya no hay nada más que comentar Y bueno, espero que les haya sido útil, que les parezca interesante, al menos Entiendo que va a ser difícil, tómense su tiempo Va a tomarles un rato de poder experimentar estos métodos Solamente sean pacientes y estamos en los canales de contacto por si tienen alguna duda Gracias, cuídense mucho, hasta luego